¿Quién es la cocina? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es robo? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿ foraf! ¿V ¿Quién es? la 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo está tu lumbas? no en la noche ah pero la las 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 Y ya. Le buco. ¿Emo ya no ejecutan la posta de la posta? ¿Emo? ¿Te lo ejecutan? ¿Emo? ¿Te lo ejecutan? ¿Para ba? ¿Vale a cintura? ¿Cuál es el Possil? ¡S**t! ¿Vale a ti? Possil? ¿Es? ¿Vale a la planta? ¡Ahh! ¿Vale en el Black Dragon? ¿Es que? ¿Es que un snak? ¿Ahh? ¿Vale? ¿Vale a la planta? ¿Y? ¡Túrbamos, vamos a llegar pichas ¿A dónde? ¿Cuándo? Sí, ¿no? ¿Dónde encontrar? Sí, ¿no? ¿Dónde he ido? A ver, mi vida. ¿No, aquí se chiste bien? A ver, pues, a ver ya. ¿Dónde por ahí tengo que ir? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.